Dale seguimiento para asegurarnos de que Maya no logre rentar un departamento. Ahora ya sabes qué tipo de persona es tu papá. Ay, Otón, ya descubrieron tus negras intenciones. Me voy a Somalia. Pero, ¿por qué pagarán ellos? Mi hija se va de viaje. O lo impiden, o los pongo de patitas en la calle.